Seguimos con este gran desafío, azul total más un elemento. Bienvenida María Pía, con su estrella en el diseño de Mariana. Y sí, cantalo, eh. Muy bien, María Pía, muy bien. A ver, Mariana, ve, a ver, a ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ay, María Pía, entraste súper rockera. Mira, me encantó esa onda, ¿hablaste con Mariana para entrar así o se te ocurrió a vos? Sí, me dijo que interprete cuando viene ella de laughter. Muy bueno. Claro. Muy bueno. Hiciste la monoraña, me encanta. Bueno, buenísimo. Es que no quiere que salga bien. Claro. Le batís el pelo, me dice. Sí, te digo, ustedes dos son un dúo fantástico, les quiero decir. Le das un dedo, te agarró el codo esta. No, y lo bien que hace, lo bien que hace porque tiene con qué. María Pía, Mariana, estoy tentada, son un dúo increíble. Chicas, se tienen que ir por los barrios, darme un show cuando termine la cuarentena. Perdón. Son una bomba. Barrios y países internacional. Todo, todo. Internacional, sí, sí, sí. Decís que garpa. ¿Eh? Vos decís que garpamos ahí, por ahí. Sí, sí, sí. Yo les tengo fe. Eh... No, 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 no Gracias.